Alrededor de Tampico se encuentran viviendas, pero esta en su máximo esplendor fue conocida como la casa de los patos. Sin embargo, al pasar de los tiempos, el abandono del inmueble ahora es conocida como la casa de los gatos. Esta vivienda fue construida ahí por los 1980, hasta se llegó a rumorar que este lugar se iba a convertir en una escuela, pero por unas cuestiones que no conocemos, quedó así. Los vecinos han llegado a comentar que han visto a cerca de 100 gatos en el interior de esta misteriosa vivienda. Aquí andamos, saludos. Ya saben, vayan al canal de mi amigo Jordi, para que no se pierdan sus aventuras, sus videos, que están bien chingones, de primer nivel. Ya saben, síganos a mi amigo Jordi. Saludos. Sí, amigos, digo, estamos aquí presentes en este sitio, en este lugar, en esta enigmática casa, ya se los he dicho. La casa de los gatos o la casa de los patos. La verdad, este iba a ser una primaria, es parte de su historia. Y también que aquí la persona que es la dueña de este hogar, cuida mucho a los gatitos y por eso también adoptó ese nombre. La casa de los gatos, que eran a veces, eran más de 100 gatitos. Y ahorita pues ya se han reducido, porque también fíjense que un dato que aquí nos dijeron también que hay mapaches. Y luego los atacan y luego los eliminaban, amigos, a estos gatitos. Pero ahorita ya les trajimos un poco de alimento, como vieron. Y pues ahí ya están comiendo un gatito por allá. Les trajimos alimento, estos bellos gatitos, para que también comieran algo. Y pues aquí estamos, vamos a seguir documentando un poquito más este hogar. De que son los gatitos, son los dueños. Gracias. Pero hoy no venimos así con las, pues nada más así con las manos vacías a este lugar. Aquí voy a poner, pero disculpe. También les trajimos algo a estos dignos. Espero les guste y ayuden un poco aquí a aligerar a la señora esto. Pero igual si alguien quiere donar o algo aquí con el servidor, vayan al Instagram. Que ya estoy yo, John Bajo Urbex. Y les traemos donaciones a aquella señora del alimento. Y todo eso para los gatitos o operaciones. Aquí vamos a dejar un poco de comida. A ver si los meninos se lo comen. A ver si les gusta. Fue algo improvisado. Pero aquí les voy a dejar comidita a estos meninos. Para que no se peleen. Y poco de alimento. Vamos a dejar aquí unos alimentos en varios puntos. Para que no se peleen. Estos meninos. Y voy a dejar un poquito más por este lado. Había traído más. Pero pues no contaba con esto. Este es mi niño. Toma papi. Ya ven. Ahí está. El niño alimentándose. Vamos a darles un poquito de alimento a estos gatitos. Y pues ayudarle un poco a la señora. En este momento miren. Este detalle está bien bien chido. La verdad me gusta mucho. Me ha gustado explorar más este sitio. Pero con esto me doy más por servido. Visitar un poquito este sitio. Este lugar. Que me gusta mucho. Pero con él. Incluido. Desde que no seaste. Aparte. Para khusas. Tapas. 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 ¡Suscríbete! Estás muy chido, antes de pedirle que iba a hacer una primaria, les comento. Por eso aquí seguimos. miren una maestra, que es la guardiana de este lugar miren nada más, que belleza, toda esta arquitectura me llama mucho la atención si les digo, esta señora pues se dedica a salvarlos a estos gatitos y los cuida y pues ahí ya está, los atiende a estos lindinos también tienes la labor de operar las gatitas y pues los niños que se las dejaron, luego se las llevan porque se enteran que es el que me dio ya los objetos estoy súper fascinado con este así es, seguimos aquí, aquí en este piso de esta casa para todo este lujo de detalle en cada una de sus habitaciones miren, ya está cerrado, ya no vamos a pasar pero está muy muy padre como toda esta arquitectura que maneja este lugar está muy muy padre, es muy chévere y pues aparte pues aquí lo viven los gatitos les está apareciendo este sitio la neta estoy impresionado por estar aquí visitando este lugar vamos a seguir viendo más de este sitio la verdad estoy bien sorprendido y ya nos vamos a poder ingresar a esa parte por estar cerrado ese piso vamos a seguir amigos pues si les digo amigos sigo maravillado con todo esto vamos a ir todavía aquí explorando un poquito más para que vean más a la lupa detalle esta casa pues si me son bien colorita te digo ya para que vean todos esta estructura esta belleza de pues de este lugar que pues esto me fascina mucho ya saben este tipo de de trabajos arquitectónicos que se avienta aquí pues un maestro un ingeniero o arquitecto de esta forma está muy chida no quiero poner mucho porque esta casa pues la cuida y hay gente que la está protegiendo por lo mismo que pues quieren que se preserve más lo más posible este lugar y la verdad digo sigo impresionado que igual la misma gente aquí cuida este sitio es una bodega que corría de acá en el frente y bajamos a este lado que pues tenía otro desvíbel que les mostré pues les digo estoy impresionado con esta arquitectura, este sitio que está bien fregón amigos, bien chido en serio que pues tener la oportunidad de documentar esta casa que es conocida por mucha gente estoy fascinado fascinado con todo este trabajo que se ha hecho aquí en este lugar espero les haya gustado el video el día de hoy espero también se hayan informado de este sitio que está aquí en Tampico, Tamaulipas conocida como la casa de los gatos o también la casa de los patos la verdad les digo me voy con un buen sabor de boca de este sitio, de este lugar por la labor que hace cada uno aquí de la gente que que se involucra en esta colonia en esta calle en esta casa y pues no se les olvide suscribirse dejar su like y ya saben la oscuridad es necesaria para ver las estrellas nos vemos en el próximo video amigos en el próximo video en el próximo video Gracias por ver el video.